La Bandier produciendo Tiene que pedir socorro, que si fuera el recorro Con pila de mami, bori que tenga atrás de mi chorro Me la paren con la boca, que la pongan como un morro Y yo le despile dos, mira quiero una de Puerto Rojo Puerto Rojo, Puerto Rojo, Puerto Rojo, Puerto Rojo, Puerto Rojo, Puerto Rojo Puerta Rico, Puerta Rico De la rumba la mala en chuquiteo, el dj se dan pa'rriba el celeste la 2 alchin Los chongu los prenden en 1'a la esquina, los chicoeros en la bocina Amanecimos los que se vacilan pa' puerto rro To' me fumo y maté, yo no borro Tu putz me lo dio pide, socorro Si yo lo agarre, por mi madre no usa quemaschoro Tú eres mexicanos mi loco cuando van te gorro Bajaron los viajeros del puertoro, las demás es el puertoro, tú las prestes, llenaste por los porros, la cubana la diamante está por chorro, y tú lo que te ha ganado, tú te bailas con potorro. Un minuto de silencio que sonó la gran campana, guantes empuñados, vamos a ríe a ver quién gana, el papá de todos ustedes y no me quito la sotana, 20 palos en el estudio, parece una mamá mejor. Control lirical desde pedacito de tierra, si quieren pasa y pasa, y si quieren guerra y guerra. Siempre es parcial la material, a mí me ofrero, soy raperos favoritos de los gaten y la tierra. La pongo ácida y la aplico en automático, rima por rima, rapeando soy fantástico, Otro nivel, el caliente, el frío, el artico, y tú encerrados en la línea de Humozaix. Puerto Rico, 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 Puerto Rico. Tienen que pedir socorro, que si fuere el recorro, con pila de mami y boris que estén atrás de mi chorro, me la paren con la boca, que las pongan como un morro y ellos le den pila de un vera, quiero una de puertorro. Puerto Rico, qué rico sería afuena con los piques Lo vacío llegando solo y los jeros cogiendo piques Me quedando con la metra, a la derecha habla pique La bandera en la volante, tirándolo al espíritu Si no ve la maricona, mano enferma me acompaña Tengo pasando con la pati blanca, boqui la balanza Si ropa coronés y me cae atrás, descansa Yo no veo mucho tiempo, me voy a diferente tranza Si ropa coronés y me cae atrás, descansa Yo no veo mucho tiempo, me voy a diferente tranza Me como pa' puertorro con una nota de creepy Tengo los ojos chinos, estoy como para los hippies Tu jeba te dio banda, ¿por qué lo tiene chiqui? Me tira pa' matar y yo nada más le he hecho un chupi Chukí, hala volante y masando de suzuki Por multas en la cola y hasta que entregas solas Con un flow nuevecito y yo nunca bajo cuki El loco frena, cuki en guillet se las roba Sienten muchas cotorras, y derecho a puertorrico Usted están a las tiles, tú somos siento y pico Puerta rico, puertorrico, 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 puertorrico. Yo pa' puertorro, de Colombia, la bajamos una lirra La verdecita aquí no se rega con gramos dando vueltas en la band Siempre quedaste en pijama, andabas happy, tú vienes, pide los perros que quemamos De prisa lo hago yo, en tripladera, los domingos de teteo y los coros me vaquean Las burufas que se pegan, mi loco no divarea, porque existen los niveles y uno mismo que los crea Llama a los bomberos que se queman, ya pasamos de jara, que estamos en vueltas de la nueva creepy, sabor burpuje Y eso es lo que a mí me llena del talento, que yo tengo soportiendo donde quiera Llama a los bomberos que se queman, ya pasamos de jara, que estamos en vueltas de la nueva creepy, sabor burpuje Y eso es lo que a mí me llena del talento, que yo tengo soportiendo donde quiera No como por el Torro, como el meloso me voy a poner morro, yo soy una parada de arroyo hondo Si tu mujer se cruzanse los pelos hasta el fondo, como una nota ya estaba y viajando pa por el Torro, por el Torro Para Puerto Rico yo voy a frenar, una mala guamata, aquí tenemos cuatro de verdad La discola aprendimos a retratar, estamos rompiendo todo lo que tipo en la calle de verdad Si tú no me conoces yo soy el de la corona, mi loco saca el feeling de una patala en rola Allá en Puerto Rico lo que hay saco de chapona, con cara en crimen yo me voy a ir manito hasta en viola Papo el Torro, 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 pila de chapon pelucho y los bolsillos pila de gorro Pongo el papo el Torro, la pongo cuando monto, en verdad tu tipa es perra por eso soy cachorro Como yo la pongo, en cuatro la descompongo, me crié con los gantales y tú con los palomos Papo el Torro, venga mucho privado, con pila de pelucho y me lo dan regalo Yo tengo que bajarle a ustedes que bajarlo, pero acuerdos pa' ya te frenamos y te entro a calo Los huideros fumeteos, todo el mundo son divareos, tengo una maldita nota alta que nunca la veo Los huideros fumeteos, todo el mundo son divareos, tengo una maldita nota alta que nunca la veo Tengo una maldita nota alta que nunca la veo Los chocos lo prenden en toda esquina, los chisparon la bocina, amanecimos locos se vacina Los chocos lo prenden en toda esquina, los chisparon la bocina, amanecimos locos se vacina, papo el Torro Lavandier produciendo, Iron Record Studio, NG, Carlos Cruz de Barcelona, Andy Productions, Mundo Net, Raymond, Bloque Con Los huideros fumeteos, todo el mundo son divareos, todo el mundo son divareos, tengo una maldita nota alta que nunca la veo Te lo dije que llegó el loco fue, DJ Jeffrey, 4G, Bloque Jamaica, Talaluz 79K, Lavandier produciendo, la para Arami, Emisology, Indore Entertainment, Lala Jordan, Hellman, Sandy, La Percha, Ismael, Maelo, Coro de 3 ¿Qué fue? Yo soy el pato bigote, manito, eh, que lo que es Randy Perine 30, Coro de 3, dímelo Baby Glow, que lo que es Nat Faking Que lo que es el que la tira no hay que darse la manito, Lavandier produciendo, yo soy el bigote J.R. de la Metra, Lavandier produciendo, La Palacia, Titico R, Dailing de Domingo Jajaja, Titico R, Elemento Verdadero, Lavandier produciendo, Dímelo Pique, Ángel Flow Calle Jajaja, el Joco en C, yo, el chamaquito de Arroyo Hondo, la esencia musical, David Glow, Randy Peine 30, lo que controla Jajaja, el Jajaja, el Jajaja, la voz de Twitter Jajaja se ubicen de la comunidad